¡Hola a todos! Bienvenidos a Comikaya, vuestro canal de recetas fáciles. Soy Adrián Martínez y la receta que vamos a hacer hoy es en el exterior. Vamos a preparar unos contramuslos deshuesados a la barbacoa. Ya veréis qué delicia. Al final del vídeo os voy a dejar puestos los ingredientes. Si os gusta recordad suscribiros y darle al like. Y ahora hoy no nos vamos a lavar las manos que se nos van a manchar. Vamos a preparar el carbón y vamos a encender el fuego. Mirar, mirar qué brasicas de carbón vegetal estamos encendiendo. Y ahora que nos hemos lavado las manos vamos a preparar para nuestros contramuslos deshuesados de pollo un majado de ajo, perejil y aceite que se lo vamos a untar después en la brasa. Y para preparar nuestra mezcla lo vamos a hacer súper fácil con esta picadora. Vamos a meter dentro los ajos y el perejil. Y en un momento vamos a tener todo picado y muy finito. Sin apenas trabajo. Mirar qué rápido lo picamos. Habéis visto qué rápido y qué fácil. Un momentito nos ha costado. Y ahora le vamos a añadir un buen chorro de aceite de oliva y lo vamos a mezclar todo junto. Lo mezclo con esta brocha que utilizaré después para untar nuestros contramuslos deshuesados. Ya tenemos las brasas casi preparadas así que nos toca poner los contramuslos en la parrilla donde los vamos a asar. Los ponemos bien extendidos para que se cocinen bien y seguido los vamos a untar con la mezcla que habíamos preparado antes de ajo, aceite y perejil. Y una vez untados cerramos la parrilla y al fuego. Y para que se cocinen bien y despacito vamos a ir dándoles vueltas cada dos minutos por un lado y por el otro. Para que se nos vayan cocinando poco a poco. Y cuando se vayan dorando como veis le vamos a añadir la sal por una cara y seguido por la otra. Y aquí os enseño el toque secreto. Justo antes de sacarlos les vamos a añadir un chorro de limón que le da un toque perfecto. Y como veis ya los tenemos listos. Y ahora con ayuda de un tenedor para no quemarnos los retiraremos de la parrilla y los guardaremos en un recipiente. ¡Buah! Esto sí que huele bien. ¡Qué maravilla! Pues como veis ya lo tenemos listo. ¡Mirad qué buena pinta! Bueno pues espero que esta fabulosa receta de contramuslos deshuesados a la brasa os guste a todos cuando la probéis. Esto sí que es un acierto. Comida de reyes. Nos vemos en la próxima receta y un saludo para todos. Y aquí os dejo los ingredientes. ¡Buen provecho a todos!